Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de TBC Noticias de hoy domingo ya 14 de abril. Los invito a que veamos juntos los titulares. Establecimientos conmemoran Día de la Educación Rural. Escuela Alto Cabrero y Liceo Más conmemoran Día de la Actividad Física. Escuela Orlando Vera Villaruel festeja su aniversario número 19. Bueno, como todos los años, nuestro Departamento de Educación celebró el Día de la Educación Rural. Una ceremonia que permite convocar a los establecimientos urbanos y rurales para encontrar ese sentido especial y comunitario en el rol de las escuelas que operan en el territorio campesino. La Escuela El Paraíso fue el establecimiento escogido este año para celebrar el Día de la Educación Rural. Un evento que convoca a toda la comunidad escolar de nuestra comuna. La ceremonia realizada en el gimnasio de la escuela instaló nuevamente el reconocimiento público a la fundamental tarea que cumplen estos establecimientos en los sectores donde funcionan hace décadas. Los que seguirán existiendo mientras los alumnos lo requieran, según las palabras del propio alcalde. Mientras exista un alumno en nuestros establecimientos rurales va a existir esa escuela abierta, con financiamiento, con apoyo, con respaldo. Hoy día tenemos 11 escuelas, de 13 que existen en infraestructura, tenemos 11 escuelas. Dos han cerrado, lamentablemente, porque no ha existido matrícula. No porque ha existido uno o dos alumnos, porque no ha existido matrícula, dos establecimientos hoy día se han cerrado y continúan 11 establecimientos abiertos. Un compromiso que se sostiene para mantener también vivo el tejido social de todos los sectores campesinos, que han encontrado en ellas no solo educación, sino que también un espacio de desarrollo comunitario. 11 establecimientos llegaron hoy día a esta actividad con sus directores, profesores, asistentes a la educación, apoderados también que llegaron a apoyar esta actividad que compromete finalmente el trabajo del año 2019 en materia de inversión para la educación rural. Números artísticos de carácter folclórico fueron presentados por los más pequeños para animar una jornada que recuerda esos efectos especiales que se viven fuera de la ciudad, algo que agradecen docentes y también apoderados. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajar aquí en la escuela rural? Bueno, la verdad es que es maravilloso, es una experiencia totalmente nueva para mí, de la cual estoy completamente enamorada, porque es una experiencia totalmente distinta trabajar con niños de la ciudad. Ellos tienen las mismas oportunidades que los demás, pero son otras realidades, entonces uno como que se asciata más a trabajar con ellos, y a una educación tal cual como se hace en los sectores urbanos. ¿Qué cosas tú puedes destacar de la escuela rural por ser una escuela que está en ciudad? Bueno, la calidad humana de la gente de la escuela rural es otra cosa. La comunidad en general es todo el sector el que participa. Cuando el colegio hace algún acto o actividad no solo participan los apoderados y los niños del colegio, se invita a toda la comunidad. Con el fondo escénico de la poetisa Gabriela Mistral y el infantil rostro de cientos de alumnos, se conmemoró una vez más el Día de la Educación Rural, un momento para repasar ese especial nicho campesino que forma nuevas y sanas generaciones para el futuro de nuestra comuna. Escuche bien, más de 67 millones de pesos recibieron 56 familias usuarias del Programa de Desarrollo Local PRODESAL, residentes en la comuna de Cabrero. El beneficio se formalizó en una ceremonia en el auditorio municipal con la presencia de la primera autoridad comunal, por supuesto, la jefa de área INGAP YUMBEL y nuestros agricultores. Vamos a ver. El Programa PRODESAL apoya la actividad silboagropecuaria de los pequeños productores agrícolas de menores recursos a través de asesoría técnica e inversiones orientadas a la capitalización y modernización de los sistemas productivos, amigables con el medio ambiente por un lado, y que además contribuyan a elevar el nivel de sus ingresos. Por ello, 56 usuarios de nuestra comuna recibieron recursos del incentivo al fortalecimiento productivo IFP. Muy contento del incentivo que permite que nuestros vecinos del sector rural sigan soñando, sigan viviendo en el campo y no se vayan a la ciudad. Hoy día hemos entregado incentivos que permiten comprar centrífugas para poder cosechar la miel, invernaderos para poder comprar chancadoras, ciertos motocultivadores, entre tantos otros incentivos que le estamos entregando a los vecinos del sector rural. En efecto, nuestros agricultores asociados a PROESAL son asesorados por los equipos técnicos a la hora de elaborar sus proyectos, una instancia de generar tecnificación y eficiencia en sus cultivos, pero a muy bajo costo, es el IFP. El porcentaje mayor lo financia INDAP y una cantidad menor la debe aportar el beneficiario. Ellos postulan a distintas inversiones y el INDAP le financia hasta un 90% y ellos aportan el 10% como mínimo, porque aportan más, para poder adjudicarse su incentivo. Cada usuario puede llegar a obtener un financiamiento máximo de 1.350.000 pesos. Es el caso de la señora Mirta Erlitz, productora de hortalizas del Salto del Laja. Fue beneficiada con un motocultivador por un monto no menor de 979.000 pesos. Fui beneficiada afortunadamente con una motocultivadora, que me va a servir mucho para poder preparar la tierra para las hortalizas. La idea de Mirta es mejorar de manera considerable los invernaderos y poder comercializar sus productos. Sin duda, este beneficio será un impulso para su actividad productiva y un aporte a la economía del hogar. Felicitaciones entonces a nuestros agricultores. Cambiamos de tema porque tras 20 años de existencia, la Escuela Alto Cabrero quiso realizar una actividad inédita, su primer Color Run. Un evento que no solo fomentó la vida sana, sino que también fue propicio para que nuestro alcalde entregara la implementación a todos los talleres escolares. Una inversión de 20 millones de pesos que vale la pena conocer. Aprovechando ese fabuloso sol de otoño, la Escuela Alto Cabrero realizó su primer Color Run. Una masiva actividad al aire libre que reunió no solo a los distintos cursos del establecimiento. Alcalde, concejales y directores de liceos también quisieron participar de ello. La escuela, que este 2019 cumple 20 años, aprovechó también de conmemorar el Día Nacional de la Educación Física y Deporte Escolar, fomentando un sano evento al aire libre. Detalles de la jornada entregados por el cargado de la actividad. Quisimos realizar este año una actividad masiva, ¿cierto? Sacar a los niños de nuestra escuela y que tuvieran su primera experiencia, ¿cierto? En lo que es una corrida. Y quisimos que fuera Color Run porque igual tiene parámetros diferentes a otras corridas, un poco más entretenidas, más lúdicas y más recreativas que competitivas. Deporte y vida sana van siempre de la mano. Uno de los propósitos que la comisión organizadora tuvo presente, tal como lo señaló la directora de la escuela, en su saludo a los alumnos. Mantengamos el espíritu de hacer deporte. Este año vamos a tener muchos talleres extra programáticos que los invitan a la disciplina, al deporte y al arte a expresarse. Así que a seguir esta senda y no porque sea una actividad de un solo día, lo vamos a dejar ahí. Y en ese mismo contexto de los talleres, el alcalde Mario Yerke aprovechó la oportunidad para entregar implementación a todos los establecimientos que además de su plan regular de estudios, ofrecen diversos espacios para la cultura, el arte y deporte. Una consistente inversión municipal. Y por supuesto con esta maratón estamos entregando esta implementación. Implementación deportiva que tiene alrededor de 20 millones de pesos que se van a distribuir en 7 establecimientos ya mencionados. Queremos llevar actividad física a todos los estudiantes, a todos nuestros establecimientos. Los directores, profesores, asistentes en la educación son muy importantes y sin dudarlo nuestros estudiantes. Así, cada encargado de actividades extraescolares, de escuelas y liceos recibieron una entrega simbólica de implementación. Una motivación ideal para luego trasladarse a la salida oficial. Todos juntos y en dos tramos de edades, los estudiantes salieron corriendo tras el conteo de la primera autoridad comunal. Todo ello bajo un manto de colores que tuñó el azulino cielo con ese verde intenso que marca todas nuestras actividades en Cabrero. El Día de la Educación Física es una efeméride que no puede pasar por alto. Esto sin duda para mantener una mente y un cuerpo sano es fundamental practicar alguna actividad. En sintonía con los estilos de vida saludable, el Liceo Manuel Aristia de Sañartu Sañartu de Cabrero efectuó la gran corrida más, en la que se motivó desde el director, profesores, asistentes y por supuesto los estudiantes. El ambiente previo a la corrida fue de mucha ansiedad y motivación por parte del estudiantado. La motivación de nosotros es buena porque, como ustedes vieron, hay hartos participantes. O sea, cada vez son más y como a veces pueden ser un poco menos. Pero desde nosotros los alumnos los tomamos como una muy buena iniciativa. ¿Qué estás haciendo en este momento? Esperando la corrida. ¿Estás ansioso? ¿Has participado en otras ocasiones? Sí, todo el año. ¿Qué se siente después de correr y lograr la meta? Nada, cansancio. ¿Y la mente motiva? Sí, es bueno, para hacer actividad física. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? No sé, no creo que gane, pero igual es bacán participar. ¿Sí? ¿Qué opinas que el liceo haga este tipo de actividades a los estudiantes? Sí, bueno, que igual es como una motivación para que nosotros igual asistamos y podamos como hacer cosas distintas que igual se pueden hacer en el liceo. ¡Sean bienvenidos! Las expectativas de muchos una vez finalizada la carrera se cumplieron. Los jóvenes manifestaron diversas emociones y resaltaron la posibilidad de compartir con los demás compañeros en una instancia diferente, pero de su propio establecimiento. Para nosotros como estudiantes igual es importante reforzar todo el tema de la actividad física y todo lo que significa, así que es un gran impulso que nos da el liceo. ¿Te participaste de la corrida, te gustó, corriste toda la carrera? Toda, la corrí toda. ¿Qué te parece? Buena, buena, muy buena. ¿Qué sentiste? ¿Los sentimientos? No, una emoción por correr por mi liceo. Yo soy poco de convivir con estos temas. O sea, de repente nomás hago estas cosas. Tampoco son mucho de compartir, pero que hagan esto una vez, de vez en cuando, igual es como entretenido. Va a salir de la rutina de todos los días. Estuvo bien, sí. Me gustó la corrida. Ojalá más actividades así. Me parece bien porque implementa que los demás chicos se motiven a hacer actividad física. Partió como súper bien. Después tuvimos un descanso en donde tomamos agua, descansamos. Luego corrimos de nuevo y fue súper bacán. Sentí adrenalina, me divertí junto a mis compañeros. Fue súper divertido. La carrera fue el broche de oro para una gran celebración en la que un estudiante y el profesor Gonzalo Venegas recibieron premios por la disposición y entusiasmo de participar. El objetivo es acelerar el día, ¿cierto? La educación física. Y también queremos que los chiquillos se motiven cada día más con la actividad física, que es importante. Para comenzar hicimos una actividad de recreación donde los chiquillos bailaron, jugaron. Lo pasamos súper bien. Hicimos premios también, profesores comprometidos, como el profesor Gonzalo, que ganó un premio, otra alumna más del segundo año B. Esa energía por conmemorar el día de la educación física traspasó hasta el cuerpo directivo, quienes contenida ad hoc se mimetizaron con los alumnos como una forma de interactuar con ellos y estrechar lazos. Una experiencia en el día de la actividad física muy provechosa, una interacción con los estudiantes muy valiosa, que obviamente nos estrechamos lazos y este tipo de actividades nos hacen muy bien como establecimiento para que los muchachos tengan otra instancia de compartir, de participar y obviamente de practicar actividad física, que es sumamente importante hoy en día. Tengo que motivarme yo para poder motivar también a mis estudiantes. No puedo estar exigiendo, vamos a una corrida, si el director se queda mirando en la oficina. Entonces tenemos que dar el ejemplo, no solamente yo como director, sino que los profesores y los asistentes de la educación, ustedes pudieron darse cuenta que un gran número de profesores y asistentes de la educación participaron de la corrida motivando a nuestros estudiantes. Para Everardo González, apoderado del Liceo Más, este tipo de actividades que desarrolla el establecimiento educativo le hacen muy bien a los niños. Dice que desde que su hija estudia allí ha presentado notables mejoras. Tenemos a nuestra hija acá y en realidad que estoy muy contento por hasta el momento los logros que ella ha realizado. Esta misma actividad, o sea, me parece magnífica. Acabo de felicitar al director porque esto es lo que le hace bien a los niños. La organización, en tanto, se mostró feliz de los resultados porque comenzó todo muy lento, pero en el último tiempo tomó un matiz diferente y se logró una gran convocatoria, tanto de estudiantes como del personal. Al principio, como todas estas actividades, los estudiantes es un poco lenta, pero ya la última semana los chicos se motivan, ven que se van a entregar algunos premios, las pulseras y obviamente celebrar el Día de la Actividad Física. Hoy, como comunidad, quedamos bastante contentos con el Departamento de Educación Física y todas las personas que fueron partícipes de esta actividad ya que hubo una gran convocatoria de alumnos. Un circuito que partió en el establecimiento pero continuó hasta la Plaza de Armas y luego por calles aledañas al Complejo Deportivo. Sin duda, agotador, pero de grandes satisfacciones. Para toda la comunidad educativa. Bueno, y si algo ha caracterizado a la Escuela Orlando Vera Villarroel de Monte Águila es su capacidad para realizar grandes eventos y presentaciones. Mérito que quedó en evidencia tras la celebración de su 19 aniversario con un completo programa de actividades que convocó a toda la comunidad educativa. Dejando la adolescencia, la Escuela Orlando Vera Villarroel de Monte Águila ya tiene 19 años a su haber. Una historia que nació formalmente en el año 2000 tras su separación de la enseñanza media. Un aniversario que fue celebrado con mucho entusiasmo. Números artísticos y musicales, pasacalles, candidaturas y un completo panorama de actividades fue la forma en que la comunidad escolar festejó un nuevo año de vida pasando por distintas décadas que marcaron el estilo de las presentaciones. Celebrar a través de los años 80, con motivo de los años 60, años 70 poder dar un toque histórico a este pequeño aniversario el cual vio de manifiesto las actividades del día de hoy donde pudieron participar apoderados, alumnos, asistentes de educación y por sobre todo profesores. La calma habitual de las salas de clases se postergó por el colorido aniversario que involucró a todos por igual, con tres distintas temáticas de la música como rock and roll para la alianza verde, hippie en la alianza amarilla y la década de los 80 para el azul. Un compacto de las presentaciones a continuación. El ¡Gracias! Pero tanta algarabía no se podía contener solo dentro del recinto Había que salir a las calles de Monte Aguila para presentar las distintas alianzas y todo su trabajo creativo Ocupando las calzadas y la plaza de esta ciudad ferroviaria Para concluir se dio el resultado final para las candidaturas a Reina Siendo ganadores los candidatos representantes de la Alianza Verde Catalina Suazo Hernández y Gabriel Zavala Sánchez Gracias a todos por salir Reina, gracias a mi papá, a mi familia, a mis compañeros, a los profesores Y que este año sea un buen año Bailando en comunidad, la Escuela Orlando Vera celebró como corresponde un año más de vida Sacando literalmente la casa por la ventana Y demostrando que la creatividad será el sello que los distingue desde el año 2000 Felicitamos entonces a la Escuela Orlando Vera por su 19 aniversario Los estudiantes del anexo de la Escuela Enrique Sañarto Prieto están más contentos que nunca Esto gracias a una iniciativa de dirección respecto de hacer los recreos más entretenidos y educativos también El profesor encargado del CRA es el responsable de captar la atención de los niños de primero a cuarto básico Ayudarlos a usar su imaginación y enfocar los aprendizajes desde la didáctica Así inician su primer recreo los estudiantes del anexo de la Escuela Enrique Sañarto Prieto Lo primero es soltar y relajar su cuerpo Para poner en práctica todas las actividades que el profesor encargado del Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA Iván Aburto les tiene preparadas Vamos a jugar, nos vamos a transformar en actrices y actores La expresión oral a veces resulta difícil en niños que son más bien tímidos o introvertidos Es ahí cuando Iván Aburto recurre a diferentes técnicas de aprendizaje Desde la didáctica para llegar a los estudiantes y explorar sus capacidades El alumno puede en este centro de recursos y aprendizaje utilizar la imaginación Poder buscar la instancia necesaria para también aprender Enfocado tanto en la expresión oral, escrita en algunos casos y expresión dramática Son tres recreos durante su jornada escolar Los cuales además pueden jugar, leer y manipular material didáctico Es lo que los atrae y los motiva a venir al crack todos los días Hay tres recreos La idea es que los niños puedan por ejemplo interactuar tanto con los materiales Los juegos didácticos, ludo, ajedrez y hacerlo variado todos los días Me gusta venir a jugar y a leer y entretenerme ¿De qué curso eres? De cuarto A ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Los juegos y los libros Venga a ver las actividades que van a hacer Y... ¿Te gusta participar? Sí ¿Por qué? Porque... Lado con el profesor Iván ¿Qué es lo que más te gusta? Venir a leer cuentos Conozco más amigos Jugamos El profesor lo presta a los juegos Y lo presta a los libros para leer ¿Qué es lo que has aprendido en este tiempo? Aprendimos los cuentos dramáticos Los narrativos y los líricos Mira que bien ¿Te gustó eso? Sí ¿Te gusta hacer obras teatrales? Sí Esta práctica se implementó el año pasado Y ha dado muy buenos resultados Sobre todo en la convivencia Para el director es necesario potenciar y mejorar esta iniciativa ¿Esto es una iniciativa como escuela? ¿Les ha llevado resultados? ¿Están empezando? Cuéntenos un poquito Sí El año pasado comenzamos Y fue muy grato Porque el nivel de convivencia mejoró Los accidentes disminuyeron Y por lo tanto este año queremos potenciar y mejorar cada día esta actividad Ya lo sabes Si su hijo llega más motivado a su hogar Y le cuenta historias de fábulas Es porque está aprendiendo desde la didáctica Bueno y con los recreos entretenidos de la STP Nos estamos despidiendo de su noticiario favorito No se olvide de seguirnos en redes sociales Facebook o Youtube Soy Alejandra Insunza Y aquí finaliza TBC Noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!